Bienvenidos al segmento una vez más en PH, en el cual pues entregamos para ustedes poco a poco y año con año, día con día, mes con mes, segundo a segundo, minuto a minuto, bueno. La cuestión del tiempo es increíblemente pues pasa y hay algo bien importante que tenemos que conocer. Este video va dedicado para poder amarrar una venta. Entonces vamos a dar algunas recomendaciones para que ustedes puedan amarrar una venta. Y bueno, de hecho pues estamos aquí, miran pues bien relax, una camiseta aquí de, algunos ya saben qué es, pero bueno, vamos a conocer un poquitito más sobre de cómo amarrar una venta. Y tenemos por acá los tips y recomendaciones para ustedes. Ok, tenemos por acá de cómo amarrar la venta hay dos motivos, dos, dos, solamente dos motivos para poder amarrar una venta. Entonces esos motivos son bien importantes, pero antes de revelarle de esos motivos de por qué la gente compra y de por cómo ustedes tienen que amarrar la venta, y ahora les voy a explicar algo. Soy vendedor y soy compradora a la vez, pero veamos, aquí tenemos por ejemplo este artículo. Puede ser este artículo que aromatiza muy probablemente su hogar. Entonces puede ser que la gente llegue y compre este artículo por cualquiera de los dos motivos que vamos a mencionar. Pero digamos, yo soy al vendedor y digo, mire, este artículo es un ambientador que va a refrescar su hogar por esos malos olores, los reduce, los minimiza, es libre de alcohol, es el olor tal, cubre malos olores, es en acción instantánea, es duradero, rocío en seco, etcétera, etcétera. Va acompañado de este otro artículo y bla, bla, bla. Entonces usted viene y es el comprador y dice, ay sí, pero es que no lo necesito. Entonces usted como vendedor dice, ¿cuál será el motivo por el cual usted no lo necesita? Entonces viene usted y dice, bueno, en este sentido, ¿cerra la venta o la deja libre? Deja que el cliente se va. ¿Realmente necesita vender usted su empresa o no necesita vender? ¿Cuáles son esos dos motivos? Bueno, vamos a mencionarlos en este justo y preciso momento. Así que veamos. Disculpen acá el ambiente, pero es parte pues de la familia PH, así es que bueno, es un poquito pues estamos en nuestro hogar y bueno, bienvenidos ustedes a esta parte pues del equipo. Así es que veamos. Hoy sí, pongamos atención. Voy a revelarle entonces por qué la gente compra y cómo usted tiene que amarrar la venta. Uno, la gente compra para evitar un dolor. Dos, la gente compra para obtener placer. Esos son los únicos dos motivos por los cuales la gente compra. Por lo tanto, ¿qué va a hacer usted? ¿Cumplir para evitar el dolor o cumplir para que la gente obtenga un placer? ¿Cuál de las dos cosas quiere usted realmente vender y amarrar la venta con su cliente? Bueno, el dolor, el miedo, la frustración o resolver un problema o quiere que ese placer sea el resultado de algo que la gente anhelaba, ansiaba o esperaba. Entonces, bajo esas dos perspectivas, vamos a tener que demostrar como vendedores que amamos este proceso y no queremos que la gente sienta dolor o queremos que la gente pues sienta placer al momento de comprar, ya sea el artículo o el servicio. Por lo tanto, vamos a continuar con ese ejemplo. Muy probablemente la gente dice que viera que la casa se llega, oye, el ambiente, etcétera, etcétera. Entonces, viene usted y dice, voy a vender porque la gente siente alguna molestia. Es parte del dolor. Entonces, viene usted y dice, vende. Y perfectamente vende y dice, bueno, ay, si es que miren, la casa se siente, ah, este es el artículo, perfecto. Además de vender este artículo, le ofertamos también. Entonces, va como a amarrar la venta. O, si la gente lo quiere para un placer, por ejemplo, no es que fíjese que tengo visitas en mi casa y quiero que esta luzca y huela riquísimo, etcétera, etcétera. Entonces, también usted está vendiendo parte de un placer. Entonces, esas son las dos razones. Ahora bien, si usted va por esos dos sentidos, así, inmediatamente usted va a marrar una venta con cualquiera de los dos o la de las dos alternativas. Así que, bueno, recuerden que ambos pasos los debemos de asociar con el placer que la gente percibe al obtener el artículo o el servicio. O el dolor que vamos a reducir por la compra de ese artículo o el servicio. Así que, esas son las técnicas, esas son las claves. Tómenlas muy en cuenta. ¿Verdad, hermosa? Ahí les manda ella un saludo, un beso muy fraterno. Ella es Tami, pero le decimos mi chacarín. Así que, bueno, se cuidan. Que se suscriban. ¿Sí? Sí, ¿verdad? Que se suscriban. Y, por favor, compártanlo. Desde luego, esto les va a ayudar muchísimo para que ustedes puedan amarrar la venta. Así que, nos vemos en un próximo segmento o video. Besitos, se cuidan. Y, por favor, sean parte de este equipo. Suscríbanse. No lo olviden. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!